¿Quién se anima a coger el coche? ¿Quién es el que mejor conduce de los tres? Yo, o sea, de supuesto. Confiamos en el brasileño para que nos lleve. ¿Qué? Pero... Tiene que aprender cómo moverse por Villarreal, Castellón, entonces, bueno, por eso lo coge él, claro. ¿Adaptarte y llevarnos a la ciudad deportiva? Me han transmitido mucha confianza aquí los compañeros. Tengo que trabajar duro y seguir por los tres puntos. Si beber no conduzcas. Felipe Massa. ¿Te gusta conducir, Leo? Sí, me gusta conducir. Ahora los tres estáis en Mercasim, ¿no? Sí, sí. Yo estoy al lado de Manu y nos vamos turnando para ir a entrenar. Cuando te toca ir aquí detrás se va muy cómodo. ¿Te gustan los coches? Sí, sí, me gusta bastante. ¿Y este qué tal va hasta ahora? No, me va muy bien, es muy cómodo, tranquilo. Muy bien, los bitos. Tiene buena ronja ahí. Yo creo que este está muy bien, detrás se va súper amplio y súper a gusto. Leo tiene pinta de sacar el techo solar, la ventana abajo, borrita para atrás y sacar el bracito con la ventana, ¿eh? Ahí, ¿no? Y selfie con tu y. Lo primero que ha hecho al subir el coche es sacar el techo. Lo que pasa es que pegaba al sol y... Ahí, ahí, ahí. A ver. Que entre un poco de luz. Que entre un poquito ahí. Que se nos ven las carencias. Que alegría. Te va a pedir ahí el cartón, ¿no? Yo nada más llegar al coche, entrar en el coche, pongo el Bluetooth y ya meto ahí... Música brasilera. Palantino, todo lo que sea. Grupos. Pues Revelação, Ferrugem. Muchos ahí. No te inventes nombres brasileños, ¿eh? Acabo de insultarte, ¿eh? No solo te gusta la música brasileña, sino que también tocas algún instrumento. No, no sé, amor, esa faceta tuya. Estoy aprendiendo, bueno, llevo poco tiempo ahí con instrumentos. Pero Juan, ¿de qué se trata el instrumento? El cavaquinho ahí, de hacer sambas y eso. El cavaquinho es más o menos como el ukelele, pero... Muy distinto. La flauta. Muy distinto. Para antes de los partidos ahí mover un poco... ¿Eh? Humor o... No, no, yo con eso en casa ahí. Por ejemplo, estoy en casa ahí, me tiro ahí un poquito, sentadito al borde de la piscina, y empiezo a tocar un poquito ahí, a practicar. Que muy bien, un poquito de música, relax. Samba brasileña. Aunque ya hubo, hay que volver a perder un poquito ahí, ¿no? Ahí, Gaspar. Hay que poner siempre, sambita brasileña viene muy bien. Al que le guste, Mateo, eh, Mateo Musaco pone siempre, de Ignacio ahí un poquito, eh. Yo lo veo bastante adaptado a Leo, ¿cómo lo veis? Bien, muy bien. Se ha adaptado muy rápido, la verdad es muy buen chaval y... Con su carácter y su forma de ser, por eso le ha ido a adaptarse también muy rápido. Seguro que el domingo empieza con buen pie y marca un golito. ¿Le vas a dejar poner música en el vestuario o para eso tiene que esperarse unos meses? Bueno, tendrá una prueba de fuego y si el equipo lo acepta, le dejaremos poner ahí. Ya lo he intentado y eso es inegrociable. Lo tiene ahí, ¿cómo es? El electrónico, yo creo, ¿no? De Jaume y Bruno. Jaume, Bruno, Mateo tienen... Eso es. Hombre, por ahora no está yendo bien, ¿no? La música ahí, yo creo que no hay que cambiarla, ¿eh? No hay que tocarla, yo creo. Si algo funciona... Ese, el equipo que gana no se cambia. Este es muy legal, entonces. No, aquí al lado. Bueno, Leo, te felicito por la conducción. Muchas gracias, tío. Espero que hagas, ¿no? Si quieres traernos de Benny Cushing tú todos los días, estamos disponibles. Hasta luego. Chao. Un pase. Fís tan bueno. Venga, que tengo el... Gracias. 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 Gracias.